32 personas que disfrutaban de una montaña rusa en el parque temático The Universal Studio en Osaka, Japón, estuvieron suspendidos cabeza abajo unos 45 minutos a más de 40 metros del suelo. El incidente ocurrió el jueves luego de que se activara el sistema de seguridad y los vagones se detuvieran abruptamente en uno de los puntos más altos del recorrido. Los pasajeros fueron rescatados con una escalera de emergencia y nadie resultó herido. La causa exacta del incidente aún se desconoce. En redes sociales se viralizó el video de un hombre que intentaba asfixiar a un perrito presionando su cuello con una puerta. Tras conocer este hecho de maltrato animal, la Policía Nacional Civil capturó al sujeto denunciado. Según las investigaciones, resulta que este tipo era el dueño de dos perritos a los que les hacía daño tanto física como emocionalmente, informó el presidente del Instituto de Bienestar Animal, Guillermo Hasbun. El denunciado dijo a las autoridades que el momento en el que fue captado en video intentaba detener al cachorrito nada más.